Buenos días Natio, le vengo a hablar sobre las reflexiones desde el confinamiento. Cuando un hombre está desesperado, significa que todavía cree en algo. No sé dónde he leído la frase, ni quién es su autor, pero estos días de confinamiento me han venido desde recuerdo en varias ocasiones. Recibo mensajes de todo tipo, de ánimo, de esperanza, de enfado. Yo todavía no siento nada, estoy en shock, sin reaccionar. Permanecer en casa es un lujo para quien como yo, no para en ella mucho tiempo. Disponer de horas para usar a mi antojo, acostumbrada a tener la vida pautada, es un lujo. Añoro a la cercanía de la gente que quiero. Los abrazos con los usuarios del centro de salud mental, que nos recargan de energía positiva. Las charlas con las amigas compartiendo un café o un té. Tengo la sensación de que un dedo gigante y poderoso ha pulsado el botón de stop. Y el mundo se ha detenido. La aceleración que nos movía a un ritmo delirante ha cesado. Ya no hay que correr para hacer nada, ni para llegar a ningún sitio. Es el placer de vivir en calma, en un sosiego extraño. Alterado por el conteo incesante de infectados, de muertos. He salido a comprar y la calle me parecía diferente. Todos íbamos cargados con bolsas de comida. Son ámbulos en fila india, silenciosos. La realidad ha mutado de repente. Quizás cuando esto acabe y echemos la vista atrás. Digamos como Camus en su novela, La apeste. Todo aquel tiempo fue como un largo sueño.